Creo que uno de los mejores reconocimientos de los últimos tiempos, y hubieron varios, todos son merecedores, sobre todo cuando son trabajadores de tantos años en el medio, pero en este en especial, porque él comenzó su carrera siendo muy, pero muy joven, y ya de entrada, pegándole éxito tras éxito, y no solamente el éxito tiene que ver con el rating, tiene que ver con lo que la gente comenta en la calle, nosotros la gente del medio también, ha hecho unos programas estupendos, de una originalidad especial, y me refiero a Sebastián Ortega, que ha sido designado con este reconocimiento, la distinción como personalidad destacada de la cultura, que creo que es muy merecido, obviamente el clan Ortega estuvo presente, y nosotros también, vamos. Felicitaciones por tener un hijo ese, por toda la familia, pero un hijo así con tanto talento, con esta productora y todo lo que pasó en el medio, ¿no? Sí, bueno, agradezco a la vida, a Dios, y agradecemos el hecho de poder disfrutar de los hijos, ¿no? Sí, bueno, alguna vez la cosa fue al revés, ellos estaban en la platea y uno estaba arriba, recibiendo un premio, y ellos eran los que estaban de repente disfrutando y aplaudiendo de lo que le pasaba a uno, y ahora es uno el que disfruta con... Yo no me imagino que sentí como familia. Claro, de verlo recogiendo los reconocimientos y el amor de la gente para la cual ellos trabajan, y bueno, yo no tengo más que palabra de agradecimiento para los buenos hijos que son, y porque en definitiva también los padres marcamos un camino, pero nunca sabemos si realmente van a poder transitarlo. Nosotros los hemos orientado, los hemos acompañado, pero son ellos siempre los que eligen, y gracias a Dios nos dan todos los días una satisfacción. Digo, ¿cómo te ves como abuelo con todo lo que pasó? Digo, lamentablemente con las separaciones, pero si bien, digo, con el cariño de siempre, ¿no? Sí, claro, es parte de la vida, todos los acontecimientos que se viven son parte de la realidad, los hechos se van desarrollando, van aconteciendo, y uno tiene que estar preparado en todo momento. Lo que no hay que hacer nunca es bajar los brazos, nunca hay que abandonar, y con el tiempo se van viendo los frutos. El no abandonar lo que significa verdaderamente una familia, inculcarles, y tenerlos todos los fines de semana compartiendo una mesa, compartiendo una charla, hablar de los proyectos, y en fin, sigue siendo una, seguimos siendo gracias a Dios una familia unida. ¡Qué maravilla, Palito, querido Ramón! Evangelina, les mando un beso, dos personas dedicadas al arte durante tanto tiempo, aunque Evangelina se retiró para ser mamá y esposa. Formar esa familia. Claro, pero es un semillero de artista. Sí, de talento. De Martín, que es el mayor, que le mando un beso muy grande, pero siempre no le gusta la exposición y todo. Luisito como cineasta. Director cinematográfico. Emanuel como cantante. Julieta. La más que tenía... Rosarito que está con Charlie García. Pero igual Rosarito está viviendo en el exterior ahora, ¿eh? Ah, se fue. Luis Díaz Martín lo saludaba por el cumpleaños y decía que la extrañaba mucho. Creo que Londres está con su pareja. Mirá, qué bueno. Me encanta. Ah, claro, está con el hijo de Miquetti, de Gabriela Miquetti, claro. Así es. Bueno, muy bien. Nos vamos a... Bueno, estuvimos con el padre, estuvimos con la madre, porque el homenajeado no quiere hablar. No quiso hablar, entonces estuvimos con mamá Evangelina. A ver, dale. Evangelina, ¿cómo estás? Cada día más linda, más joven, estás divina. Un placer. ¿Cómo estás, Susana? Bien. Sabés que te quiere mucho. Yo la quiero a ella. Hola. Pero, ¿cuánta emoción acá? Recién vi todo lo que está pasando. Digo, el talento de sus hijos. Dijeron, ¿qué le dan de comer? ¿Qué pasó en esa familia? Todos salieron talentosos. Bueno, sí. Sí, bueno, pero no le dimos de comer nada especial. Amor. Amor. ¿Sabés que sí? Lo acabo de decir recién. Es lo único que... El único secreto, ¿no? Yo también tiene mucho secreto con Palito. Digo, estar tanto tiempo unidos en matrimonio, en esta gran familia. Recién me contó Palito, 53 años de casado. ¿Cómo hacen eso? Y el amor, el amor y el comenzar un camino y ser constante con ese camino que elegimos y el trabajar para que todo esté bien, pero tiene que ser de ambas partes. Y los chicos, darles la libertad que los chicos necesitan para vivir y cuidarlos, por supuesto, cuidarlos mucho y ponerles límites, los necesarios, pero después dejarlos libres, dejarlos ser. Esta libertad que hablás vos, ¿tiene que ver con diferentes estilos de vida que va pasando en el mundo, no? Me duele, me cuesta cuando las cosas no funcionan bien. Me duele mucho cuando me preguntan, doy mi opinión. Ramón... Por ahí más conocido, y Sarmina, que me imagino que la querés mucho. No sé cómo estudiar algo con ella, es un diálogo que tienen... Todo bien, todo tranquilo, todo tranquilo. El tiempo cura todo y pone las cosas en su lugar. El amor sobre todo, ¿no? Y la familia, porque van a salir siendo familia siempre. Sí, sí, sí. Y bueno, feliz por el día de hoy. ¿Qué pasó? Mucha emoción, me imagino, como madre, ¿qué te pasa cuando ves a tu hijo que la productora la compraron afuera, que tiene tanto talento, tanto...? Todo junto, todo lo que vi, digo, todo esto hizo mi hijo. Porque yo los conozco así en la intimidad, los cuentos, pero lógicamente hoy me sorprendí, digo, todo esto hizo Sebastián. Me encanta. Y han acariciado el éxito, el dinero, después el fracaso que lamentablemente atravesó Palito cuando trajo a Fran Sinatra, y ahí es donde decide irse con toda su familia a Estados Unidos, donde Fran Sinatra le da una gran mano económica y lo ayuda mucho a posicionarse en Miami, y los chicos estaban en pleno crecimiento. Claro, pero aparte el colegio, entonces estudiaron, porque ahí es que todos hablan perfectamente inglés. Y por eso Sebastián también, como estudió la gran parte en Estados Unidos, tiene una mirada diferente de las ficciones que hace, que ya está trabajando para 2020 con la ficción Volver a Empezar, quiere tener a Minujín y a Carla Peterson de 100 días para enamorarse, Volver con esa dupla para el próximo año, y ya está trabajando de nuevo. Eso es lo que todo el tiempo se ve de Sebastián. Yo paso todos los días por la puerta de su productora, y siempre la ventanita de su oficina que conocí, siempre está abierta, siempre están los autos en la puerta. Qué bueno que sigan trabajando. De trabajo. Qué lindo que sigan trabajando y generando productos para nuestra televisión, para los actores. Es merecidísimo el homenaje a Sebastián Orteguro. Bueno, aparte es una productora que hace, realiza ficciones distintas. Sí, sí, por eso. Esa es una característica que siempre han tenido, porque aparte siempre se jugaron a algo más. Y la temática actual, si es las chicas trans, si es las nuevas formas de familia. Sí, pero ya cuando arrancaron ellos, cuando él estuvo con Marcelo, que hacían Tumberos, Ocupa, ya la característica de ellos era una ficción diferente. Bien, pasemos a otro tema.